¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos un día más a la sonrisa de Bea. Bueno, que... que... que vamos a ver... que... que... a ver, no voy vaquillada, lo entenderéis, ahora lo entenderéis, pero que ayer me trajeron este paquete, me trajeron este paquete y la destinataria es... María del Prado, María del Prado, es tuyo, ha llegado tu paquete, mirad, y nada, yo digo, pues vamos... está para abrir, ¿eh? O sea, no lo ha abierto y digo, vamos a abrirlo todas, porque que... no tengo ni la más remota, está súper, súper, mirad cómo está de envasado, envasado, es una caja, mirad, es una caja, una caja, tiro el papel, una caja, sigue con mogollón de celo, voy a quitarle todo el celo... Prado, es tuyo, que me llegó ayer... y yo digo, pues nada, vamos a ver qué tiene... oye, estoy nerviosa, ¿eh? Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Siempre... y voy a estar tranquilita, ya lo sabéis, porque... tengo que estar tranquilita, porque sí, porque tengo que estar tranquila, ya... no quiero... a ver, vale, está, 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 claro, plástico para proteger y... claro, con razón lo protege tanto, madre mía, cuando lo veáis... por favor, por favor, parol... ¡ah, qué bonito! Mirad, esperar, que se ha soltado... la pegada... mirad qué bonito es... esperaros, porque hay más cositas... mirad, es para colgar... no puede ser, qué bonito... esperar, esperar, pues voy a cogerme... ¡ay, ya estoy temblando! Mirad, por ejemplo, ay, es que se me cae este... no, venga, va, este... mirad... por favor, para colgar cositas o colgar pulseras yo esto lo había visto, de verdad lo había visto en otras en otras youtubers yo lo había visto que tenían esto de adorno mirad, me está temblando la mano y entre este y lo de Amparo madre mía, que tiene que venir el de seguro que ya me han dicho que va a venir Amparo, no te preocupes, porque va aquí y tienen que venir, y van lentitos pero que mirad mirad que bonito es por favor, mirad que bonito no lo sé, para colgar o pulseritas o pulseras por favor mirad que bonito es que queda precioso al lado de la caja de los labiales es que es del mismo estilo por favor, que precioso me encanta y hay más cositas mirad, a ver, creo, o ha puesto sí, sí, hay más cositas es que lo ha puesto claro, muy, muy, muy protegido muy protegido, claro ay, me encanta Prado me encanta, de verdad qué bonito de verdad yo lo explico me encanta la, 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 esto qué bonita ay, qué bonito esto me lo voy a guardar mirad, es una caja es de madera mirad, tiene un lazo y una mariposa mirad, qué cosa más bonita mirad, qué bonito con las mariposas preciosa mirad, qué caja más bonita para meter mirad mirad la mariposa mirad, qué mirad y dentro mirad claro, para que se vea y suena lo tengo que quitar, no claro, y es que está esperaros, que tiene celo está lleno de celo y quiero tener cuidado porque que, es que es que me está temblando todo, la mariposa esperaros que hay una mariposita aquí que no quiero que se me, que se me vaya esta esta mariposita miradla la mariposita esta esta mariposita va aquí ya lo tengo yo controlado qué te crees que no Prado ya sé que va aquí y se ha despegado pero si no le pondré pegamento le voy a poner pegamento porque se suelta se suelta de aquí le pondré pegamento aquí hay una notita hola Bea antes de nada quería darte las felicitades por adelantado desearte felicidades por adelantado porque te recuerdo que cumples el mismo día que yo pues imagínate lo que ha tardado desde el 15 de marzo y aquí dentro wow madre mía mirad las pulseras que me gustan a mí mirad qué pulsera las que me gustan a mí es de enganche como yo sé engancharla con el clip el clip ese que os enseñé me encanta mirad mirad qué bonita con los chams una estrella mirad qué pulsera más bonita es muy bonita muy bonita porque tiene un buhito un búho aquí esto es un búho mirad qué mona me encanta me encanta después mirad otra esta es mirad qué mona y mirad es de la tiene una bolita tiene una bolita que tú te la pones más floja o más fuerte no la quiero quitar porque es que está tan bien puestecito pero mirad y es una una nena tiene pelo sin llamas como yo a veces ¿no? qué mona qué mona es para el verano oye que lo voy a poner junto como estaba que no quiero que se estropeen ya sabéis que yo para esto esto estaba así ¿veis? y hay más esperaros ay qué mono hay una notita luego la leeré luego esto es un llama ángeles a ver a ver yo tenía un llama ángel ¿oís? esto lo lleváis y atrae a los es verdad yo le llamaba llama ángeles espera que tiene aquí pegamento lo leeré esperaros cuando ¿veis? cuando te sientas en peligro agita la bola ¿veis? y se llama llama ángeles sí señor sí señor yo tenía una la perdí la perdí suena tú tú te la pones y cuando eso cuando te encuentres así en peligro o algo la agitas y es como un llamador de ángeles es verdad mirad es súper chulo y yo que todo esto ya sabéis ¿veis? para hacerlo más largo para poder ponérmelo mirad ¿veis? ¿veis como suena? es un llama ángeles yo le llamo llama ángeles llama ángeles pero no se ha quedado ahí hay más y en cada uno una notita me pone mirad un colgante con una mariposa esta no la tengo y la cadena qué mona con la cadena qué mono mirad la cadena qué bonita es es preciosa es preciosa qué bonita es muy bonita los papelitos me los voy a guardar mirad qué mona es mirad qué cosa más fina y más bonita precioso preciosa 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 es que tengo que ponerlo de esta y se lo pongo ahí la voy a y luego lo leeré todo no pero no se ha quedado ahí no es que ya no estaba conforme mirad mirad qué bonito aquí también lo ha puesto mi corazón es perfecto porque tú estás dentro de él gracias Prado gracias Prado y me ha mandado un corazón por favor de nácar esto es nácar Prado sí esto parece nácar y lo has puesto ahí para pegarlo yo le quitaré después mirad qué bonito es y qué alegre con esto morado pero mirad el llama ángeles ahí lo tengo madre mía madre mía madre mía qué bonito el corazón y el mensaje dice mucho pero no se ha quedado ahí la muchacha ostras qué bonito qué bonito seduce con la mirada enamora con una sonrisa la sonrisa de Bea por favor qué bonito por favor qué bonito mirad qué colgante por favor qué colgante de verdad y es de esto es que esto me encanta también porque es así mirad veis yo sé que esto se arma así para ponértelo te lo vas para ajustártelo veis y te lo metes uy no puedo todavía le falta un poquito y te lo metes en la caborra oye yo no tengo la cabeza tan gorda eh ya sabía yo mirad qué bonito es con el llama ángeles es precioso es como un ojo mirad qué bonito es podéis ver lo bonito que es acercaros mirad cómo suena no 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 a mí yo el llama ángeles mirad qué bonito es el colgante es precioso tiene una estrella una media luna y luego aquí central esto verde qué bonito y luego el de la esta la pulserita esta esta pulserita pero por favor cuántas cosas y en todos tiene su notita esto esta es tu cajita eh mirad en todos lleva su notita que se ha molestado Prado te has molestado muchísimas gracias ahora después voy a leer este qué bonito me encanta me encanta qué verdad que sí a ver las maripositas quedaros ahí y ahora voy a poner esta aquí esto y mirad la cajita que en serio mirad la cajita qué detalle muchísimas gracias Prado muchísimas gracias de verdad me ha flipado ahí mirad mirad pero hay que agitarlo o yo sabía también del llama ángeles que a veces tú estás por ejemplo tranquila sentada y haces un movimiento y empieza a sonar algo algo de eso sé algo de eso sé pero es eso eh el llama ángeles es como un protector como un protector que tú pues eso tienes miedo o te sientes así abatida o lo que sea y tú coges y clink 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 y llamas y te viene la buena el buen fario la buena energía ¿verdad que sí Prado? yo creo que sí enseguida que lo he visto yo digo esto que emo ¿lo oís? I'm flipping porque es que de verdad eh y te lo pones ahí y notas vamos a ver si crees en esto notas no sé buen rollito os lo puedo asegurar si lo lleváis ahí y creéis en esto que sí que funciona notáis como un no sé notáis algo ¿notáis algo? yo yo lo digo Prado muchísimas gracias me ha encantado o sea me ha encantado luego la es que después el corazón y encima decir que me llevas en tu corazón por favor por favor es que en serio y es de nácar tiene toda la pinta que sea de nácar por favor que bonito de verdad que detalles gracias gracias ya sabéis que es que solo puedo quedaros las gracias y y no me eso porque ya sabéis porque me tomo lo mío porque si no ya tiemblo bastante esto esto pero y este precioso precioso te lo digo de verdad ahora cuando se lo enseñe mi marido se va a quedar en flipping de verdad y en lo de los llamángeles él cree también en eso en que vea pues si no estás llama agítalo agítalo pues nada ha sido Prado lo tengo aquí su nombre dice claro es que viene los nombres felicidades felicidades espero que te guste este regalo es para ti como no me va a gustar no no es que no me ha gustado vamos precioso María del Prado Díaz de verdad de Albacete 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 bien no digo tu pueblo vale lo dejamos un poco en la privacidad pero viene de bueno si quieres que lo diga yo lo digo en un comentario pero viene de Albacete Prado muchas gracias de verdad que me encanta es que no todo el buen rollito te lo digo de verdad yo creo en esto en estas cosas yo creo yo tenía uno que tenía uno y se me perdió bueno pues quería enseñaros esto de Prado que el colgantela que ahí se queda y bueno y os quería enseñar que me vino me vino también de Aliexpress me vinieron dos paquetitos de Aliexpress y y me quedé un poco en flipping a ver yo suelo pedir ya sabéis que suelo pedir algo así que veo mono así de maquillaje que veo en bases bonitos ya sabéis los polvos con eso de mariposa los coloretes todo esto que es así mono ya sabéis en bases monos pero bueno que pedí una base de maquillaje y vino en una bolsa así como si fuese la de Prado y después una bolsa y yo vi esto y yo digo a ver que yo perfume no he pedido porque yo no pido perfumes y digo voy a ver que es esto y lo abro esperados y cuando abro esto me quedo loca podéis ver esto podéis ver esto o sea yo digo que es colonia que porque es tan bonito que digo se quita el tapón y es base de maquillaje no llevo nada y venía la base de maquillaje y una esponjita venía los dos esto estaba en una bolsa pero lo he sacado para enseñarosla y esta esponjita esto venía de regalo yo sé que pedí esto lo pedí sí pero venía junto esto no llevo nada y quiero probarla y que lo veáis vosotras también a ver que tal es queréis un poquito vamos a ponerle mirar si tengo brochas para lavar tendrá alguna para aplicarme bueno viene la ya veis que viene la esponjita pero no voy a ponérmelo con esto a ver que tal el color igual es el mío igual no pero mirad es que os voy a poner os voy a buscar el enlace creéis os busco el enlace este es precioso os voy a buscar el enlace nos vamos a hacer con este por eso llevo mirad os voy a acercar y veréis lo que llevo ahora lo veis un poquito de rímel una rayita azul y en esto el gloss de mercadona no llevo nada más esperad que ponga bien la cámara porque antes he hecho no sé qué y ay que habré hecho antes y la he cambiado de posición bueno lo he puesto aquí y vamos a ver qué tal ya sabéis que todas estas bases estas bases que son coreanas y todo esto tiran por blanquecinas porque ellas las coreanas y todo esto pues les gusta oye huele pues sabéis que huele bien esto huele de maravilla a ver tira por blanquecina mirad veis mirad esta parte y esta pero no me desagrada en piel fresquita fresquita huele de maravilla huele es que es como mirad como si fuese un perfume a que pido otra que bonito mirad huele si huele como si nos gusta a ver si nos gusta que huelan a perfume esta huele me he puesto rimel no quiero pero bueno es por probarla a ver que tal funciona tira por blanquita ahí me pica un insecto ya os lo digo yo yo no sé veis tira por clarita claro igual la ve si la veo y el tono más oscuro mirad veis tira por clarita por eso porque las asiáticas tienen lo llevan clarito mirad la ojera si es que ni me la ha tapado mirad que muy bonito es esto es muy bonito os pongo el enlace os voy a poner voy a buscarlo no os preocupéis me pongo un poquito más así habrá que ponerlo con esponja si te viene la esponja es porque el indicador es de que esto va con esponja si no bueno aunque no tiene nada que ver viene de regalo pues vale tira por blanquecina mirad mi cuello pero tampoco me la puedo aplicar eh no 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 desdice mucho eh me la estoy mirando y es mi color me lo miro aquí en el espejo y es mi color os lo aseguro eh mirad como se me ha quedado unificada ya os diré que tal es la noto cómoda un poco aquí un poco aquí pegajosita que yo pero es que a mi me da viento vale vale no me he puesto primer nada solamente era para eso para enseñaros que vierais el color que es mi tono y hay más tonos este es el mmm 020 mirad veis el 0 el 020 hay más tonos pero esto es precioso es que mirad que cosa o sea me voy a poner maquillaje y sacas esto y dices como maquillaje pero si es perfume no es maquillaje vale pues ya sabe mirad que velocidad os voy a intentar y mirar en piel o sea se la está bebiendo eh la noto pero se está se está bebiendo se la está bebiendo vale pues me vino esto pero no me vino solo y eso me vino por la mañana y por la tarde por eso me he puesto esto y por la tarde me vino esta cajita y esta cajita es eh describe el número 001 esto pesa un quintal pesa un quintal digo esto que es y esto nenas mirad la botella también esto es cristal el botecito es monísimo en mano es monísimo es corrector es un corrector yo pedí la base y el corrector pero porque no estaba el mismo en base por eso yo digo voy a ponérmelo y vamos a probar que tal es este corrector y vamos a coger una brocha tengo ahí ya habéis visto que tengo para grabar lo que no estoy escrito pero bueno vamos a ponernos un poquito no en esta mano no voy a ponerme aquí a ver que tal porque a mi sabéis que me gustan si mirad lo veo un poquito rosita pero voy a ponerme con esta vale no se que tal por probar y decir si a mi me gusta clarito y de momento la función la está haciendo lo estoy notando super hidratante como una crema una crema se desliza mirad mirad como se desliza se desliza super fácil huele también super bien super os digo que esto huele de bien no como antes que venían los productos estos yoliana petróleo yoliana a a yo que sé no no este huele muy bien igual que la base mirad este otro mirad es que este me cuesta un poquito más con este cepillito pero veis me ha blanqueado la zona perfectamente miradla que a mi me gusta blanqueadita es muy cremosito muy 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 cremosito lo notáis es que vosotros claro es muy cremosito pero cubre me estoy viendo ahí miradme hombre si hago así no porque la luz ya sabemos pero es así mirad como me la ha cubierto pues es este y esto es que esto pesa pues mirad también y es que el envase como se le ocurran es que de cristal de este opaco me encanta este también hay números hay números yo cogí ya sabéis que ya veis el más clarito porque y es el 001 el 001 también os voy a buscar el enlace de acuerdo por si os gusta os busco y el el maquillaje que viene así y viene con su esponjita y ya habéis visto que bonito es que de verdad de verdad que yo cuando lo vi que preciosidad de adorno es que en la habitación ya voy pidiendo cosas de Aliexpress yo digo si es que es precioso pues ya lo habéis visto y por detrás mirad que bonito es os va a encantar seguro en los comentarios diréis que bonito pues nada voy a buscaros los enlaces voy a buscar de las dos cositas vale os busco los enlaces y os los pongo por si queréis ir a bichear o los queréis coger lo que es la base se la ha bebido ya se la ha bebido y el corrector nada bien muy hidratante super hidratante super 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 hidratante miradlo muy cremoso noto mucha crema mucha mucha muy cremoso muy bien muy bien vale pues nada pues os quería enseñar esto lo que me ha regalado Prado que creo que este se va a quedar unos días necesito buenas vibraciones necesito buenas vibraciones y bueno lo de Prado ya habéis visto este el otro que es la media luna una estrella la estrella está ahí la media luna esto como un ojo verde y esto me encanta por favor que bonito el otro que claro ya lo he dejado aquí porque tengo que colgarlo de amparo y el otro que es tu corazón que 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 precioso decirme eso de verdad que es tu corazón muchísimas muchas gracias Prado de verdad y luego pues todo lo que hay dentro de la caja la pulsera más colgante de verdad increíble sois increíbles de verdad muchísimas gracias Prado de tu corazón Prado de Albacete muchísimas muchísimas gracias y bueno después de enseñaros lo de Prado que hasta la cajita es que hasta la cajita de verdad precioso y las dos cositas de Aliexpress que son una cucada que os lo voy a poner pues yo creo que ya hasta aquí muchísimas gracias a todos por verme como siempre suscribiros 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 hasta que hasta que comentar 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 y como siempre os digo yo os diré que nadie nadie os quita la sonrisa porque a mí esta que está aquí sentada nadie la ve nadie pero que nadie 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 se la va a quitar mirad que mono mi suéter mirad a Mini este es de PiliMili creo que me costó 5 euritos y esta pa culete mirad que mono es por detrás creo que también está Mini mirad para que veáis un día os tengo que hacer porque porque hay cosas nuevas hay cosas nuevas y van a traer más cosas y Bea va a estar ahí a la caza y del año pasado tengo todavía cosas con las etiquetas y ahora tengo con etiquetas y un día de estos le diré a mi churri vete grabándome con todo lo nuevo porque ya si veis todo lo nuevo que tengo que tengo mogollón bueno muchísimas gracias a Prado de todo corazón de todo corazón muchísimas gracias y las dos cositas vale ahora os lo pongo en el enlace muchísimas gracias y ya me despido y que nadie nadie os quita la sonrisa hasta la próxima y recordad ser felices muy 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 felices